en un vuelo from which land hola vi a mí yo creo estar así de mamadísima miren con una espalda como la tuya no se te dobla la columna verdad o sea que es una madre que te refieres exactamente recibes así que me puedo agachar y eso no sé yo no piensa que no te puedes agachar te fijas y la vierga no puedo no está recta todo el rato recta parece que me haya metido un palo por el culo porque es así como funciona la anatomía humana aunque aunque fuertes recta por eso no puedo siempre está recta es coña tiene un palo en el culo y la columna vertebral otras son los músculos evidentemente la bolita a ver yo creo estar así chicos ya van a ver deben tres meses de estar musculosa que le paso a la puerta hueputa ay huemadre que puto susto vaya trastazo se ha andado aquí eh vaya trastazo se ha andado toma me acaba de dar el camión pero bueno oiga 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 pero que hace pero que hace pero que hace me ha destrozado el tesla no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer me ha destrozado el tesla el puto camión no me lo puedo creer el señor el tremendo tostazo que se dieron adelante pleno directo pero bueno pero bueno pero tío que pasa me ha destrozado el tesla joder que mala suerte de verdad que mala suerte sí sí claro que voy para acá una chica pero bueno me ha destrozado el tesla no me lo puedo creer no me lo puedo creer el tesla es con batería no me lo puedo creer pero si yo iba quieto en mi carril pero ya calmao no me lo puedo creer calmao tío pero bueno noame haberlo mejor no 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 es calmo yo me caigo no 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 nunca lo he visto sin borra mirad 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 que de gaviotas las veis al fondo me encantaría acercar se están Me acabo de cagar Me acabo de cagar Me acabo Amigo, pero es que Hablando de las gaviotas Y justamente le caga una vez Que loco Que loco No Amigo, esto es miedo cuando te acabo de cagar Una paloma, tú no puedes hacer esto así Porque te puede cagar en la boca A ver, ¿qué está haciendo Yuki? Ah, mira, una licuadora Pero eso no está muy grande No está muy grande Ah, verga, sí es cierto Que se levanta No puede ser, amigo, si se levanta Yo tengo una Y siempre la he puesto así No, no, pobrecita Yuki O sea, yo también le he cagado A tomar por culo ya El puto ras de mierda, tío ¿Qué pasó? ¿Se murió? Yo cuando pierdo en el valor En cualquier otro juego Paola Ni un grito más, ¿eh? Bien, ¿no? Te dejo abierto Que se refresque esto un poco Y no vuelvas a gritar, ¿eh? ¿Qué pasa, pues? Que me han matado Pues eso, respira hundo Y no vuelvas a pegar otro grito No puedes más a esto Paola, ¿cuándo se acaba ya esto? Mira, cocinando en directo Oh, no Oh, no Oh, no O sea, pensé que se le iba a chupar Y se le va a comer No, que lo iba a lanzar otra vez En el bol Yo no me voy Yo no me voy a comer ese pastel, ¿eh? De verdad Yo no me lo como Proteína Proteína ¿Pero qué están haciendo? Oh, Dios No, vale Oh, my God ¡Para! Yummy ¡Gracias por Jess! Gracias a todos Gracias a todos De acuerdo Te de acuerdo Cada vez ¡Para! 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 Por favor, ya, ya, a mi columna No, se murió Se murió ¿De dónde estás? ¿De qué país? ¿De Canadá? ¿De dónde estás? ¿De Canadá? ¿De dónde estás? ¡Puedo irme a Chile! ¿De cómo dice Canadá? ¿Es la vida de TikTok? Hola chicos, ¿estás transformador? ¿Cómo? ¿Es un hombre o hombre? Soy un hombre, hermano ¿Sabes? Es para Twitch Ah, ¿sabes dinero? Sí, básicamente Ok, tenemos tres diferentes acciones Uno, hacia el doble ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Ah, va a ser maromas ¡No, el yo-yo! ¡No, la verga! ¡No! ¡El yo-yo! ¡No! ¿Quién es el señor? ¿Puedes, como, dame un espacio, hermano? ¿De dónde estás? ¡Sí, a mí, me fue! ¡Muy, a mí, me fue! ¡Eh, eh, van a robar! ¿No crees que tu cara estaba en cámara antes? ¡Oh, pongo! ¡Eres tan dumb! ¡Oh, hombre! ¡Eres tan! ¡Eres tan, qué pendejo! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Miren! ¡Es un bus! ¡Es increíble! ¿Pero qué hace? ¡Ah! ¡Qué diablos! ¡Es un bus! ¡Y es un concierto! ¡Qué genial! ¡Está viniendo! ¡Mira el tren! ¡Está viniendo chicos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el tren! ¡Hola Danostek! ¡Está viniendo! ¡Oh ya! ¡Mira y se mete! ¡Se mete por ahí! ¡Se mete por el hueco! ¡Ya va pero ese es como... ¡Ah! ¡Es un edificio! ¡O sea traspasa el edificio! ¡Dios mío! ¡La gente que vive ahí debe estar loca! ¡No! 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 ¡No!